en este vídeo te va a enseñar a cómo solucionar cuando en proyecto son boy no responde o bien te aparece la pantalla negra como lo vamos a hacer muy sencillo para solucionarlo tenemos que tener muy en cuenta que este juego requiere de una actualización debe comprobar si el juego requiere de nuevas actualizaciones como lo vas a hacer y dirigiendo te directamente a steam luego la tienda vas a presionar o saber de la biblioteca vas a presionar el juego proyecto son boy y vas a dar en actualizar si es que así lo requiere lo contrario si no te aparece eso lo que va a hacer va a ser lo siguiente que son formas de poder corregir este juego ya sea original desde steam o bien lo tengas de forma pirata como lo va a hacer para hacer primero que nada es comprobarla si requiere actualizaciones luego comprobar si tu sistema operativo los drivers o tarjeta gráfica requiere también de nuevas actualizaciones por último verificar la interior del archivo del juego desde steam como largas va a ser yendo a la biblioteca de steam luego clic derecho y propiedades en proyectos son boy luego le vas a dar en la opción de archivos locales y en la parte inferior dice una opción que es verificar integridad de los archivos del juego luego de eso volvería a ingresar el juego ya que eso va a reinstalar todos los archivos dañados y si sigues con problemas lo que hay lo únicamente que te recomendamos es cerrar el juego y eliminarlo y volver a instalarlo de esa forma te va a solucionar rápidamente el problema cuando no responde proyecto son boy así casi sin más dudas pueden dejarnos un comentario en este vídeo o nuestro sitio oficial truco está punto